Quiero salir campeón de nuevo, yo cada sábado te voy a caer Me sigue la policía, no te hagas cuando me van a joder Que yo no entiende que no eres mi vida Vamos a ir a dos, hay que poner más huevos Quiero una vuelta, quiero salir campeón de nuevo Yo cada sábado te vengo a ver Me sigue la policía, no te hagas cuando me van a joder Que yo no entiende que no eres mi vida Vamos a ir a dos, hay que poner más huevos Quiero una vuelta, quiero salir campeón de nuevo Yo cada sábado te vengo a ver Me sigue la policía, no te hagas cuando me van a joder Que yo no entiende que no eres mi vida Vamos a ir a dos, hay que poner más huevos Quiero una vuelta, quiero salir campeón de nuevo